La mía no me parece justo que haya salido Que me saquen y que me odien Soy totalmente brazos abiertos para conocer a estas nuevas personas en mi vida Y el otro, el poni este, bueno, es un comentario Para que te diga, la verdad, que se siga trepando de mí Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas Y hoy estamos con un querido personaje, él es amado y odiado Pero yo creo que más amado que odiado Porque ahorita todos están tristes por su salida de los 50 Ya no me tardo más en presentar a Salvador Cervoni ¿Cómo estás Cervoni? Qué gusto saludarte Muy bien querido, muchas gracias, pues contento, contento de estar aquí De regreso a la vida normal Oye, cuéntame acerca de tu experiencia en los 50 Porque bueno, tú has dicho que no estás acostumbrado a perder Y la verdad es que hay mucha gente triste, como lo dije en los comentarios Se acabaron los villanos, ya no voy a ver el show ¿Cuál es tu sentimiento de salir de los 50? Pues definitivamente no te puedo decir que estoy feliz Porque no me gusta perder Pero hay veces en las que perdiendo se gana más Y hay veces que es mejor saber encontrar tu camino Ya no lo llamemos triunfo o pérdida Simplemente tu camino Mi camino en la vida no es nada más que los demás sumen Sino yo también tengo que ver por mí Tengo que estar donde la vida me suma Donde la situación me suma Donde el proyecto me suma Y cuando yo veo que ya no me estoy yendo por ningún lado bueno Que no estoy ganando nada Pues prefiero como los leones Cuando no tienes hambre no vas de cacería No andar comiendo por comer como mucha gente Como muchos animales lo hacen Que nada más ven algo y comen y abren la boca Como progloditas Entonces yo creo que en los 50 definitivamente Llegó un momento en el que cuando ya no tenía hambre Pues dejé de cazar Dejé de comer Y me dejé tranquilo en el baile de la situación Pues porque aquí se regía por la suerte En muchos juegos La mayoría Y pues bueno Si le caes bien O si quieres mentirle a ti mismo Para caerle bien al otro Y andar mendigando votos Pues bueno Hay gente que está hecha para eso Yo de mendigo no tengo nada Entonces pues bueno Prefiero dejar que hablen de mí Que me saquen y que me odien Porque esto por el otro Por lo que cada quien quiera Es válida su opinión Pero es mejor que estar perdiendo mis valores Y vendiendo mi alma al diablo Por una cantidad de dinero Que la verdad yo creo que valen mucho más que eso Entonces prefiero evitar todos esos errores Por los que he luchado en mi vida Para quitarlos Este Todos estos pecados Todas estas cosas que a uno lo retrasan En la evolución y en la trascendencia Prefiero quedarme con esas cosas buenas Que he aprendido en la vida Que vendérselas con una cantidad de dinero Oye Sarboni Pero a quien te refieres específicamente Quienes crees que sean los que si Se están Están hambrientos de ese De poder o de traicionar sus valores Porque tú lo has mencionado Tú no quisiste traicionar esos valores Pero quienes crees que Te han decepcionado Por ser hambrientos de eso Pues la verdad es que yo no puedo hablar de ellos Porque en realidad Tienes que tener valores para traicionarlos Y hay mucha gente que ni siquiera los tiene Y es la mayoría de las personas No todas obviamente Pero en general Pues es gente que va Sin valor alguno ¿Me entiendes? Por la forma en que hablan Se expresan Juegan O sea tú lo puedes ver en los 50 Yo no tengo que venir a hablar mal de nadie Pues porque yo ya estoy fuera Y la verdad es que me da igual ¿No? Yo no tengo por qué andar despotricando Cosas horribles de los demás Como muchos lo hacen Yo la verdad Esta es mi vida normal Y estoy muy contento Y me estoy divirtiendo mucho Viendo las redes Lo que la gente comenta A quien le gusta uno A quien no le gusta el otro Yo dejo que el público opine Yo no soy nadie para opinar El público sí Yo simplemente disfruto Y me doy cuenta Que los karmas y los dharmas existen Y a toda acción Siempre hay una reacción Y el público es el que decide A quien va a crucificar De quien van a hablar pésimo Y de quien no Porque al final de la historia Va a ganar alguien Que el público decida Desafortunadamente El público no decide antes Y por eso es que personas como yo Como Greta Nos salimos antes de tiempo Yo creo que nosotros De bien nos debemos quedarnos Más tiempo Pero pues es por eso mismo Porque la gente Está dispuesta a todo Y a pisar a quien sea Por el dinero Y pues yo la verdad No estoy dispuesto A pisar a nadie Para ganar Nada en lo absoluto En la vida Yo si triunfo Triunfo solito Pero nunca pisando Así que ese soy yo No los demás Y cada quien Ayude a hacer De su pulpo Va para el otro Pero bueno Y ya que mencionaste a Beta ¿Qué te pareció su salida? Pues yo creo que Muy similar a la mía No me parece justo Que haya salido Me hubiera encantado Que hubiera seguido Se me hace Un gran ser humano Se me hace Un gran competidor Así que yo pienso Que esos son los que Tenemos siempre que estar ¿No? Si salió Pues bueno Obviamente las estrategias Adentro Si conviene o no conviene Que se quede Pues es lo que piensa Cada quien ¿No? Yo creo que todavía falta Hay mucha gente Que sale sobrando Dentro del virality Que no tiene nada que hacer Y que se han quedado Ahí sobreviviendo Este Mintiendo Escondiéndose Entre las penumbras O pretendiendo No ser nadie O no queriendo Abrir la boca Para pasar desapercibido Así de si no hablo No me veo Entonces Pues es muy chistoso Estoy disfrutando La verdad mucho Pero regresando a tu pregunta Yo creo que Betta Es un gran personaje Que no debió haber salido Tan rápido tampoco Pero pues bueno Es un juego Y ya no es tan rápido Ya pensándolo bien Ya queda bien Un poquito más bien Entonces A lo mejor Y si salió ya a la altura Me hubiera gustado Que llegara al final Digamos Pero ahí Cerboni Muchos pedían Y siguen pidiendo Este Que hubieran Que hubieran Se lamentan Que no hubieran hecho Ustedes Una alianza Con tú y Mane Porque los veían Dicen Esos personajes Hubieran sido Una bomba Juntos ¿Te arrepientes De no haberte unido A Cachor A Mane? Yo mi querido No me arrepiento Absolutamente De nada En la vida Y mucho menos De no haberme unido Yo no me arrepiento Yo estoy tranquilo Con mi conciencia Yo siempre creo Que he hecho Lo que tenía que hacer Los tiempos de Dios Son exactos Y yo tengo que seguir Siempre mi instinto Mi naturaleza Y mi instinto Y mi naturaleza Van regidos Por una moral Y por unos valores Que he aprendido En la vida Entonces No me arrepiento De no haber hecho alianzas Y no haberme vendido Con alguien La verdad Estoy muy tranquilo Me hubiera gustado Ser amigo de algunos Más que de otros Ahí sí Me hubiera gustado Conocer más a Mane Claro que sí Porque se me hace Que es una Estupenda mujer Creo que trae Algo muy curioso Para los juegos De los realities Creo que lo ha hecho bien Por algo tiene Su séquito de remoras Que andan ahí Siguiendo A todos lados Pero ella Me parece fenomenal No tengo Absolutamente Nada en contra Creo que Es este Ya no sé si sea Un buen ser humano Pero ya estamos afuera Entonces ya tendré La oportunidad de conocerla Claro si ella quiere Yo soy totalmente Brazos abiertos Para conocer Estas nuevas personas En mi vida Y a Fernando Y al Potro Te gustaría También ¿Qué opinas de ellos? A Fernando Y al Potro A Fernando Lozada Dices Fernando Lozada Pues mira Lo conocí poco Creo que es un hombre Que sí encara Las situaciones Hubo cosas Que no me gustaron Con comportamientos De él ahí adentro Pero creo que Se los diré yo Aquí afuera A mí no me gusta Andar despotricando En las redes Sino ya se lo diré Porque es algo Que yo vi Que no me gustó Mucho Pero tan me cayó Bien él Que se lo quiero decir A la cara Y ver si a lo mejor Como se lo han listado Uno nunca sabe Creo que Creo que es un muchacho Que tiene algún material Que tiene una cabeza Que le gira la ardilla Y esa es la gente Que siempre me ha gustado Odear Entonces Encantado en la vida Me encantaría Echarme un tequila Con el buen Fernando Y el otro El pony Este Suena sin comentarios No es verdad Que la gente Te diga La verdad Que se siga atrapando De uno ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.